Hola amigas y amigos, bienvenidos a nos toca la predicción para Tauro para el mes de septiembre Tauro, somos muy nerviosos, venimos de una temporada bastante fuerte, bastante pesada y no podemos soltar ese estrés y ese estrés nos está causando temores nos está causando demasiados nervios y problemas físicos relájate mi amor, este mes tienes que relajarte, sal, déjate ver por las personas déjate ver por tus jefes, brilla, pero no brilles nada más porque estás trabajando ahora sí que como toro de carga, brilla también porque de pronto tus jefes te vean sonreír te vean que eres agradable, platica con ellos, acércateles si tienes un negocio, este mes es excelente para que hagas algún tipo de evento algún tipo de, no sé, animación, pon música, pon globitos afuera de tu local, no sé cosas que hagan que la gente te voltee a ver y llames la atención pero claro, positivamente, verás que eso te va a traer mucha suerte tanto en lo laboral como, como te decía, si tienes tu negocio para atraer muchos más clientes en el amor estás bien aspectado afortunadamente, aunque tu pareja anda medio quisquillosa están muy sensibles y ellos sensibles y nosotros nerviosos es una ecuación bastante peligrosa, relájate sé muy comprensivo con tu pareja, verás que eso te va a ayudar mucho trata de ponerte en sus zapatos de tu pareja y verás que eso tu pareja lo va a valorar y si no lo valora, pues tú hazselo ver, pero claro, de manera tranquila y positiva verás que si llevas a cabo estos pequeños consejos de relajarte y ser comprensivo con tu pareja las cosas van a mejorar mucho en tu relación sentimental también lo que puedes hacer es, traten de hacer un viaje sorpresa este mes de septiembre es un mes excelente para que salgas todavía hay calorcito del verano, todavía no llega el frío del invierno entonces pueden ir a lugares muy deliciosos y acuérdate, para salir no necesitas ir a lugares caros puedes ir a lugares cercanos a tu localidad pero que sean distintos a lo que siempre estás acostumbrado y eso les va a ayudar enormemente para renovar también su relación en la salud estás bien solamente que, como te decía, habías estado muy estresado libérate, relájate, disfruta de tu pareja disfruta de ti mismo, disfruta de tus momentos de soledad vuelve a hacer todas esas cosas que a ti te gustan hacer y verás que todo empieza a mejorar bueno, les mando un enorme beso si este video te gustó, por favor no olvides darle like y no dejes de suscribirte aquí a tu canal de Cabe Esotérica un beso, bye! yo les estoy ofreciendo tanto cursos de limpias, amuletos, talismanes ahorita les explicaré para que aprendan ustedes a leer el tarot tanto para leerlo para ti como para los demás y también les estoy ofreciendo taroterapias ¿qué son las taroterapias, Vane? mira, por lo general una lectura de tarot nada más te avisa tienes este problema, tienes esta circunstancia energética o esta enfermedad, o esta asalación, o esta complicación, etc. y no te dan más remedios y los remedios, los rituales y todo eso te los darían aparte y obviamente cada uno con un costo exorbitante o incluso te van a salir con que tienes tal situación y para que yo te la resuelva o para que yo te encienda la veladora son otros mil ocho mil más y te sacan ahí horrible el dinero una taroterapia integral te maneja desde la lectura del tarot conforme se va dando la lectura los rituales, las armonizaciones y los hechizos que vayas necesitando como siempre se los digo en este canal todo es de magia blanca es decir, todo es para tu bien, para tu salud para recobrar tu matrimonio para recobrar la salud, la abundancia todo para bien tuyo y de las personas que estés preguntando durante tu taroterapia todo englobado en el mismo costo y enseñándote para que tú lo hagas a partir de septiembre costo preferencial 30 dólares o 300 pesos mexicanos como vemos de todas formas es un costo súper accesible verdaderamente sigue siendo un precio preferencial para ustedes porque quiero que sin importar la situación en la que estés o en donde estés puedas y te alcance para tener tu taroterapia y accesar a esta ayuda que les estamos brindando con todo amor los cursos de tarot se están impartiendo no se preocupen al igual que las lecturas de tarot no necesitas estar en México en donde yo estoy yo les hago de hecho las tiradas vía Skype o vía Facebook que ya también tiene la videoconferencia para que no se preocupen y los cursos de limpias, protecciones y talismanes que también ahorita estamos dando en el que te enseño desde cómo limpiar tu casa limpiarte tú qué limpias, qué baños te puedes hacer el significado de los moletos y talismanes más poderosos que te van a ayudar oraciones que te van a ayudar a protegerte tú y proteger a los que amas quitarte cualquier salación, embrujo, hechicería y de igual manera tú puedes ayudar de esa manera a tus hijos, a tus familiares y a todos los que tú amas limpiar tu casa, limpiar tus negocios para que te empiece a ir bien para que tengas prosperidad económica para que te llegue la salud, etc. la verdad también es un curso súper integral tú ese día vas a salir sabiendo desde cómo prepararte un baño de cómo hacerte unas lociones y bálsamos para purificarte qué talismanes ocupar en ti en tus habitaciones en tus ventanas, etc. también vamos a estar dando tenemos unos cuadernillos de trabajo la verdad maravillosos en los que va a estar toda la información del curso contenida que tienen un costo de 10 dólares esos son opcionales no se preocupen si no quieres llevarte el cuadernillo no pasa nada nada más tomas tu curso y listo y ahora sí que te pones tú a anotar las cosas en el cuaderno de trabajo va a ir obviamente todo lo que va en el curso no vas a tener que anotar nada y de esa manera puedes incluso estarlo releyendo rechecando para que puedas accesar a toda esta información y que no se te haya escapado ningún detalle el costo de los cursos también lo estoy dando súper económico ahorita estamos en un costo de promoción que es de solamente 800 pesos o 60 dólares como vemos está súper súper barato por favor si te interesa tomar la taroterapia o los cursos conmigo no dejes de contactarme en mi correo electrónico cabaguna arroba hotmail punto com yo todos los días checo mis correos electrónicos entonces casi seguro que ese mismo día yo te contesto te doy los datos etcétera les mando un enorme beso que Dios me los bendiga y recuerden que los quiero mucho y todos todos nos merecemos estar felices estar abundantes tener amor tener salud y tener todo lo que nos merecemos les mando un besote bye